Comienza el curso escolar en Castilla-La Mancha y eso se ha notado en todos los colegios de la región como en este, en la fábrica de armas de Toledo, donde antes de que sonara el timbre había algunos que todavía no se habían enterado de que terminaba el verano. Pero las mochilas en fila ya nos daban pistas de lo contrario, de nuevo madrugón para padres e hijos que tras un largo verano retoman la rutina. Ya necesitaban recuperar la rutina, encontrarse con sus amigos. Después de dos meses y medio yo creo que ya está bien, yo creo que hemos tenido tiempo de todo, hasta de aburrirnos, o sea que muy contentos. Pues la verdad es que estábamos también muy a gusto de vacaciones, pero bueno, ya hay que empezar y otra vez a coger el ritmo. Y a los padres también nos hace falta un poquito que los chicos también tengan su tiempo de ocio, que ya bastante han tenido con nosotros. Y las aulas han pasado de estar así, así, poco a poco iban pasando a la clase todos los chavales que volvían a reencontrarse con sus compañeros. Porque estoy con mis amigos, puedo aprender cosas. A mí me gusta estudiar y porque me gusta estar con mis amigos. Porque me gusta estudiar y estar con mis amigos. La vuelta al cole de los casi 195.000 alumnos de infantil, primaria y centros de educación especial de Castilla-La Mancha viene marcada por la entrada en vigor de la LOMCE, con clases más cortas y un refuerzo de las asignaturas troncales. Es decir, este año los alumnos de primaria tendrán que estudiar más inglés, más lengua y más matemáticas. Bueno, en primero, en tercero y en quinto es, digamos, donde entra en vigor. Nosotros vamos a seguir con lo que teníamos antes, que estamos en segundo, igual que en cuarto y en sexto. Veremos a ver cómo trabajamos. Ha cambiado también los horarios. De tener sesiones más largas, ahora las tenemos 45 minutos. Bueno, es cuestión de acostumbrarse también. Una rutina que también tendrán que retomar los alumnos de secundaria, que se incorporarán la próxima semana a las aulas. ¡Gracias!